El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 30 de Mayo Salmo 67 Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan Y huyen ante su faz los que lo odian Cual se disipa el humo, se disipan como la cera se derrite al fuego Así ante Dios perecen los malvados Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya Ante el Señor, su Dios, gocen los justos y salten de alegría Entón alabanzas a su nombre, en honor del Señor toquen la cítara Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya Porque el Señor desde su templo santo A huérfanos y viudas da su auxilio Él fue quien dio a los desvalidos casa Libertad y riqueza a los cautivos Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya